Música Soy José María Llanue, me han encomendado que diga unas palabras en este día de la Santísima Trinidad esta fiesta que celebramos después de Pentecostés para celebrar el misterio de Dios justamente os voy a hablar de lo que significa la palabra misterio Soy José María Llanue, sacerdote jubilado, encargado de las Carmelitas Descalzas de Cabrerizos y también del Hospital de la Santísima Trinidad Vamos a leer el texto correspondiente al día de hoy Tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que tenga vida eterna en él no será juzgado el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios Palabra del Señor Este es un texto precioso pero habría otros muchos en el Evangelio donde se nos dice lo central de lo que nosotros queremos de Dios y lo queremos no porque nosotros podamos alcanzarlo con nuestras propias fuerzas nosotros de Dios no sabemos nada más que lo que él nos ha revelado y de eso se trata el misterio es lo que Dios nos ha dicho de sí mismo a través de Jesús La palabra misterio significa confidencia, secreto viene de ahí, musitar, decir en voz baja lo que se cuenta a los amigos así nos lo dice Jesús ya no os llamo siervos, os llamo amigos porque os he dicho lo que he aprendido de mi Padre y esta es la grandeza del misterio lo que sabemos de Dios y lo sabemos porque Él nos lo ha contado como amigos y qué sabemos de Dios en el Catecismo decíamos que Dios era uno y trino y eso nos parecía imposible y hemos convertido esto tan bonito que Jesús nos ha dicho quién es Dios en un problema matemático y no es un problema matemático es saber que Dios es Padre porque no se trata de saber sino se trata de vivir vivir en la relación íntima con ese Dios como lo conoció San Agustín tarde por cierto tarde te amé oh hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé porque yo te buscaba afuera y tú estás dentro de mí mismo ese Dios es, decimos, Padre así le llamaba Jesús y así nos lo ha enseñado a nosotros a llamarle a Él Padre, Abba y por consiguiente a confiar la primera relación que nosotros hemos de establecer con Dios es la de la total confianza no nos fiamos de que soy muy listo de que tengo mucho dinero tengo muchas cualidades yo me las apaño no, la vida no es nuestra lo hemos visto ahora en el COVID-19 pues nos ha mostrado que somos tan frágiles tan vulnerables que se nos viene abajo todo en un momento determinado bueno, pero si confiamos en Dios todo eso tiene sentido y en segundo lugar ese Dios no solamente es un Padre que está lejano sino que es hermano es el misterio otro misterio de la encarnación Dios que se hace hombre que es mi amigo que va conmigo que es compañero que es hermano y que me muestra el camino y más aún que Dios es espíritu y yo me relaciono con el Padre me relaciono con Cristo como amigo confío en Él y me relaciono con Ese que me habita está dentro de mí no nos puede ocurrir aquello que decía Magdalene del Bred una militante socialista del primero del siglo pasado que decía si en el Catecismo hemos aprendido que Dios está en todas partes y resulta que yo no sé cómo me das arreglo para estar siempre en la otra bueno pues con este humor nosotros también nos podemos relacionar con Dios y saber que nos habita nos envuelve y nos habita y más que Dios está en nosotros nosotros decimos que estamos en Él en Él nos movemos y existimos Dios es todo eso y mucho más para nosotros es el inefable es tan inefable que algunos místicos se decía que se le podría denominar también como la nada porque es que nosotros lo que sabemos de Dios es casi nada pero es el amigo el hermano el amor como nos ha dicho el Evangelio tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo no para que el mundo se condene sino que para que se salve por él buenas tardes amigos no para que el mundo no para que el mundo no para que el mundo se salve no para que el mundo